¿Cómo hacemos en este video cómo buscar proyectos de otras personas y a partir de ahí nosotros recrear algo nuevo? Entonces, accedemos a Scratch desde nuestra página. Por supuesto hay que iniciar sesión. Si todavía no tenemos una cuenta, primero tenemos que ir ahí completando este formulario podemos crear una cuenta en Scratch. Si ya tenemos una cuenta, vamos a iniciar sesión, ponemos nuestros datos y ya ingresamos. A partir de ahí, entonces decíamos vamos a empezar a explorar los proyectos que hay subidos, ya están subidos a Scratch, que están en Scratch. Así que bueno, bien podemos ir recorriendo a ver lo que hay acá. Y si no, también tenemos la categoría Explorar. Y bueno, acá nos van a ir apareciendo distintas tags o palabras clave y uno puede ir buscando por eso. Hasta que lleguemos a alguno que nos gusta. Supongamos que nos gusta alguno, obviamente lo tenemos que ver para ver de qué se trata, ¿no es cierto? Siempre hay que probarlo. Pero si lo que queremos es, además de analizar lo que está sucediendo, ver los códigos utilizados, o sea la parte de programación, que es obviamente lo que más nos va a interesar. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a ver dentro. De esa forma podemos ver las distintas codificaciones y a ver si nos gusta lo que está pasando, si queremos agregar algo más. Supongamos entonces que realmente esto nos gusta y a partir de ahí nosotros queremos, bueno, vamos a continuar este trabajo y vamos a agregarle algo propio. Para eso tocamos donde dice Reinventar. Al tocar en Reinventar nos ponemos a programar, hacemos todos los cambios que queremos y terminamos con Compartir. Y esto va a hacer que esté subido a la página de Scratch nuestra producción, ¿sí? Así que bueno, yo ahora voy a volver. Estas reinvenciones, cuando uno genera reinvenciones, va a aparecer en el árbol de abajo. Ya lo vamos a ver. ¿Qué es esto? El árbol de las reinvenciones. Esto significa que, por ejemplo, este proyecto que yo seleccioné fue reinventado 42 veces. ¿Sí? Y acá me va diciendo cuál será el proyecto original y luego las reinvenciones. Esta es la forma que tiene Scratch entonces para que uno no solamente pueda construir algo propio desde cero, sino utilizar producciones ya creadas. Y a partir de ahí modificarlas con todo lo que uno quiera. Gracias. 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 Gracias.